Wall Street, 1987. El dinero nunca duerme. Análisis y resumen. Wall Street, 1987. Es una película dirigida por Oliver Stone que se ha convertido en un clásico del cine que explora el mundo de las finanzas y el despiadado juego de la bolsa de valores en la década de 1980. Con un guión afilado y actuaciones destacadas, la película ofrece una mirada penetrante a la cultura corporativa y la moralidad cuestionable que prevalecía en el mundo de las altas finanzas en esa época. El filme sigue la historia de Bob Fox, un joven y ambicioso corredor de bolsa interpretado por Charlie Sheen, quien ansía el éxito y el reconocimiento en Wall Street. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Gordon Hecko, un despiadado y carismático magnate de las inversiones interpretado magistralmente por Michael Douglas. Hecko se convierte en el mentor de Fox, introduciéndolo en el mundo de la especulación y la avaricia desmedida. La relación entre Fox y Hecko es el corazón de la película, mostrando cómo la ambición puede corromper incluso a aquellos con buenas intenciones. Hecko personifica el mantra de que la codicia es buena, defendiendo una mentalidad de todo vale en la búsqueda del éxito financiero. A medida que Fox se sumerge más profundamente en el mundo de Hecko, se enfrenta a dilemas éticos y morales que ponen a prueba su integridad. La película también ofrece una crítica mordaza al capitalismo desenfrenado y la falta de regulación en el mundo financiero. Stone retrata un ambiente donde el dinero es el único objetivo, donde la ética y la moralidad son sacrificadas en aras de la ganancia personal. Esta visión sombría de Wall Street sirve como un recordatorio de los peligros del exceso y la codicia sin límites. A lo largo de la película Stone utiliza una estética visual distintiva para capturar la atmósfera frenética y despiadada de Wall Street. Los brillantes rascacielos, las luces parpadeantes de la bolsa de valores, y los trajes elegantes evocan un mundo de opulencia y exceso, pero también de competencia feroz y traición. El clímax de la película llega cuando las acciones poco éticas de Hecko y Fox finalmente los atrapan, llevando a Fox a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a cuestionar el verdadero costo de su ambición. Es en este momento que Fox toma una decisión crucial que define su carácter y su futuro. En última instancia, Wall Street es una obra maestra cinematográfica que sigue siendo relevante décadas después de su estreno. Su retrato incisivo del mundo de las altas finanzas, combinado con actuaciones poderosas y un guión magistral, lo convierten en un clásico atemporal que sigue resonando en la cultura popular.